Transciende que Danilo Medina no estará en la toma de posesión de Luis Abinader y acá te revelamos el motivo. Ya está confirmado de la voz de Ricardo Nieves, el próximo procurador será más bien una procuradora. Y tenemos dos candidatas, Miriam Germán o Jenny Bernice. Cualquiera de las dos será una pesadilla para Jan Alain y también a través de un análisis te revelamos por qué. La designación de la hija de Milagros Germán como viceministra en el Ministerio de Medio Ambiente es tema debate en toda República Dominicana y acá a través de un análisis le damos un giro a esta polémica. Señores, ha trascendido y nos llega a través de Diario Libre que Danilo Medina no estará en la toma de posesión de Luis Abinader. Sí estará en la juramentación del presidente, más no para el discurso del mismo. Hay que recordar que en el año 1978, cuando le tocó tomar el poder a Antonio Guzmán, pasó algo similar. Se había dicho que el presidente Balaguer no iba a estar en el discurso, pero finalmente el mismo Balaguer decidió quedarse. Y lo que vino después en presencia de él fue una crítica total a las gestiones de Joaquín Balaguer por quedarse en el poder y cómo le habían arrebatado al PRD unos cuantos senadores, etc. Entonces, en este caso, tenemos ya que trascendió. Y a mí particularmente no me sorprende saber eso, porque ¿qué significa para Danilo Medina quedarse, digamos, a presenciar el discurso de Luis Abinader? Señores, yo había dicho aquí en un análisis anterior, haciendo uso de la psicopolítica y de lo que se llama la psicopatología del poder, de que Danilo Medina era una persona que no tenía la madurez personal, la madurez emocional para, digamos, procesar las derrotas. Hay una frase en el inglés que podemos traducir al español como, él no tiene esa fibra. El individuo en cuestión es una persona que por H o por Y no aprendió en la vida a procesar las derrotas de una manera que tras, digamos, analizarlas, pudiese sacar alguna conclusión. Que no le quepa a usted la menor duda de que la razón por la cual Danilo Medina no quiere ser testigo del discurso de Luis Abinader se corresponde con el hecho de que es un trago amargo para una persona que diseñó una estrategia que en el momento mismo de la confección de aquel gran plan de poner a Gonzalo Castillo como la prótesis de los intereses del danilismo durante ocho años más, él pensó que se la estaba comiendo, ¿no? Él pensó que había elaborado, digamos, el plan más brillante políticamente hablando de aquel momento. Y sin embargo, la verdad le dio en la cara. La gente le cogió todo lo que el Estado o el danilismo más bien a través del Estado le ofreció y al final del día votaron por otro. En pocas palabras, señores, el pueblo dominicano chapió a Danilo Medina. Y Danilo no es capaz de tolerar eso. Danilo no es capaz de soportar eso. Su ego no le permite esa chance de decir, caramba, pero yo pensaba que la gente, pero mira cómo son las cosas. La gente, esto es increíble, la gente, el dominicano ha progresado intelectualmente hablando. Mira, Gonzalo, nos cogieron la funda, nos cogieron esto y en total votaron por, no votaron por nosotros. Nos vieron la cara de idiota, Gonzalo, de qué cosa. Danilo no llega a ese nivel, señores. Que no les quepa duda, que la razón por la cual él no se va a fumar ese discurso es porque presenciar eso es básicamente experimentar, ¿no? En la cara, frente a frente, como un plan que él creía que era el mejor, simplemente resultó un fracaso. No tolera eso, no acepta eso. Esa es la razón, el motivo por el cual Danilo no estará en la toma de posesión explicado a través de la psicopolítica, es decir, la formación mental de las personas que digamos que en una franja temporal ocupan el poder. Un poder que evidentemente ellos entienden que les será para siempre, pero llega a la realidad y los baja a la tierra de golpe. Agradecer a toda la gente que masivamente se ha suscrito a esta plataforma. En este mes van ya más de 8000 y si tú eres habitual y aún no lo has hecho, suscríbete y también puedes seguirnos en nuestro canal internacional de Radar 3.0, donde analizamos el resto del mundo al estilo obviamente de Impolíticamente Correcto. Ricardo Nieves ha confirmado que el próximo procurador será una procuradora. Abro paréntesis porque en un próximo análisis voy a revelar cómo ese mismo Ricardo Nieves le dio la llave a Luis Abinader en uno de sus más recientes comentarios para sepultar al PLD y a Danilo Medina. Pero ese breve comentario o sugerencia que hizo Ricardo Nieves es tan poderosa que amerita un análisis aparte. Por ahora vamos a conformarnos con saber que Ricardo Nieves reveló que será una procuradora. Eso limita el rango o el pool más bien, si es que se puede llamar pool, a dos personas. Ya todo el mundo está asumiendo o que será Jenny Berenice o que será Miriam Germán. Y la presunción no es vana porque honestamente hasta este punto Luis Abinader se ha mostrado muy perceptible, muy sensible a la demanda pública. Y sabiendo que una de, o más bien las dos, son predilectas del público, pues ahí nos enfocamos en que o es Jenny Berenice o es Miriam. De repente no llega al imaginario colectivo, en donde me incluyo yo, otra persona que no sea una de esas féminas. Entonces aquí lo interesante es que ambas serían un dolor de cabeza. ¿Para quién? Oh, para el actual procurador Jan Alain Rodríguez. ¿Por qué? Porque este señor pues arremetió en su momento contra las dos. En el caso de Jenny Berenice es un poco más soterrado porque en su condición de fiscal ocurrieron cosas. Recuerden que el procurador en términos de la estructura jerárquica, ¿no? En lo que es el organigrama del aparato de justicia de República Dominicana está por encima de los fiscales. Y en función de eso, pues el procurador le hizo ciertas travesuras en su momento a Jenny Berenice. Travesuras que si llega a ser ella la procuradora, pues no tengan ustedes la menor duda de que mujer al fin se las va a cobrar. Por cierto, que ella cambió su perfil en Twitter recientemente. Le dio como un refresh y mucha gente ha asimilado que eso se corresponde con el hecho de que ya le comunicaron que va a ser la próxima procuradora. Yo no sé si será ella o Miriam. Yo lo que sí sé es que con cualquiera de las dos, Jan Alain la va a pasar muy mal. Que por cierto, y esto es una revelación que voy a hacer, ya se sabe por dónde es que le van a entrar a Jan Alain. Pero eso amerita un comentario aparte también, porque ojo, no será por Odebrecht, no será por los tucanos. Voy a revelar en un próximo análisis por dónde es que le van a entrar el agua en el coco a Jan Alain. Ahora, no se sorprende usted si es Jenny Berenice. Sorpréndase un poco más si es Miriam Germán. Porque les voy a revelar que Jenny Berenice, digamos que tiene un poco más de afinidad con el PRM que la misma Miriam. Pero la decisión está tomada. Algunos saben ya cuál será. Yo entiendo que sí, que será una de ellas dos. Pero inmediatamente me confirmen a mí. Si es que se atreven a confirmarme, pues tiraré la primicia. Así como lo hice con Lindbergh Cruz y así como he soltado otras cositas, algunos líos que hay en torno a la designación del próximo director de la policía, etc. Ahora, reitero, Jan Alain con cualquiera de las dos la va a pasar muy mal. Quizás modestia aparte sea la persona, por así decir, menos comprometida para hablar de la policía, etc. En el sentido de que siempre he abogado porque a los cargos públicos vayan personas preparadas, ¿no? Personas que estén, por así decir, con el espíritu de los tiempos. En lo particular, digo de entrada, que a mí no me desagrada para lo más mínimo la designación de Milagros Marina como viceministra en el Ministerio de Medio Ambiente. Tengo entendido, según leí en la prensa local, que su viceministerio tiene que ver con los asuntos internacionales de cara a los protocolos que se llevan en los países en función de la agenda del cambio climático. Que ese en sí es otro tema de debate porque hay una comunidad o una parte, ¿no?, de la comunidad científica que establece que se ha exagerado en ese tema. Pero este no es el tópico. Digo que la designación de ella me parece muy acertada. Y esto no tiene que ver con que conozca a la familia de Milagros, no tiene que ver con que sea amigo de uno de los hermanos de ella. Que, por cierto, a mucha gente que está perdida hay que decir que Luis Miguel de Camps es hijo de Cecilia García, la actriz dominicana, ¿no?, que fue la primera esposa de Atoy de Camps. Luego, él se casó con Milagros y finalmente se casó con Dominic Ludón, una multimillonaria hija de un gran empresario, digamos, norteamericano que era en cosas dueño de la Paramount Picture. Entonces, Luis Miguel de Camps, en efecto, es de Milagros Marina, pero vía Cecilia García, no a través de la misma Milagros, como mucha gente está confundida en ese sentido. Y él es el ministro de trabajo. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde es que está el gran problema? ¿Dónde es que está la polémica con esta designación, señores? Milagros Germán y el mismo, la misma, su hija y Luis Abinader han sido víctimas de la composición social histórica de República Dominicana. Esta es una sociedad de clases. Y ustedes dirán, bueno, pero tú no me estás diciendo nada nuevo a Neodisantos. Todas las sociedades en Occidente son estructuras de clases. Yo diré, sí, eso es cierto. Ahora, en República Dominicana, esa composición social tiene un arquetipo que impide que la gente pueda trascender, socialmente hablando, por mérito propio. En nuestro país aún pesa el tema de la alcurnia, aún pesa el tema del linaje, pero ocurre, miren qué cosa, que hay un elemento diferenciador en el caso de Milagros Marina. Ella se pagó sus estudios en Yale, que es una universidad que pertenece a la Ivy League, como le dicen, donde está Colombia, donde está Harvard, donde está el MIT, etc. Entonces, que es el grupo de las universidades más importantes de Estados Unidos. Ella se pagó sus estudios a través del dinero de la madre y del padre. Muy diferente a muchos hijos de miembros del comité político, del PLD, que se pagaron sus estudios, literalmente hablando, con el dinero del Estado. Pero decía que ella, en este debate, es víctima de porque hay un peso histórico. Esa realidad de que hay mucha gente de clase baja, de clase media baja, que siente frenado su ascenso porque no es hijo de fulano o mengano, se manifiesta en este caso como la desaprobación a la designación de un ser humano, de una fémina, que cuando tú chequeas el currículum de ella, está preparada para ese cargo. Señores, hay gente diciendo ya que eso es mentira, que tiene muy poca edad para ese cargo, que tiene muchas cosas, señores. Ninguna persona con dos dedos de frente se va a exponer en un currículum público a decir, yo hice esto, hice aquello, hice lo otro cuando. Ahí está el señor Google que lo desmiente todo. No estamos en la época análoga, donde tú tenías que mandar el currículum, qué sé yo, por fax, para que fulano o mengano lo verificara. No, ya eso cualquier persona puede googlearlo. Y esta joven, que es una persona, evidentemente, culpida en la era 3.0, no es verdad que se va a exponer a eso. Ahora, ¿cuál es mi preocupación? Aquí tenemos un gran problema, porque en efecto, en otras ocasiones se han nombrado a personas preparadas, que vienen con ideas de avanzada, pero se encuentran con que la persona que está por encima de ellas, le hace el presidente o un ministro, es un bendito troglodita culpido en una mentalidad análoga que frena cualquier idea de avanzada. A mí me parece que los presidentes de República Dominicana lo que tienen que hacer es nombrar a ese tipo de personas con ese perfil a la cabeza de los ministerios, porque muchas veces lo que ocurre es que esos jóvenes con ideas, por así decir, del primer mundo, cuando llegan aquí se encuentran frenados, porque el ministro que está ahí, que le corresponde ese cargo, porque es un alto jerarca del partido, es un individuo con ideas análogas y es quien tiene el poder de ponerle freno a lo que ella o él plantea. Por ejemplo, Orlandito Jorge Mera es el ministro de Medio Ambiente, pero yo debo decir, dándole a él el beneficio de la duda, que hasta donde yo sé, él no maneja y no es experto en ese tema. Ahora bien, hay algo muy interesante que no se nos puede quedar. Señores, en el dime y direte que se dio con este tema, salió embarrado Luis Abinader, no como presidente, sino como empresario, porque ahora todo el mundo está mofándose de la OIM, universidad de la cual él es propietario, porque dicen, no, si fuese, ¿por qué no le dan ese chance, ese nombramiento, esa oportunidad a un muchacho que venga de la OIM, si es por un asunto de una universidad privada? Claro, está no mencionando a la Pucamayma o a Unive, sino queriendo decir, denle ese cargo, confíen en un joven que venga de abajo. Y de eso se trata esta polémica. Señores, es un enfrentamiento de clases y no será el último, hasta que en República Dominicana no se haga algo, yo no sé qué, para darle a entender al joven que viene desde abajo, que sí, que aquí se puede vivir también un sueño dominicano sin que termine por convertirse en una pesadilla quisqueyana. ¡Suscríbete al canal!